¿Qué es el bono fijo que vamos a firmar el convenio de la renegociación petrolera? ...para la continuidad del asfalto que se estaba realizando acá en Barra del Medio, la cual se había suspendido porque faltaba hacer el cordón cuneta, el cual ya lo terminamos desde el municipio, así que los próximos días ya la empresa va a continuar ya con esta obra de asfalto, muy importante para nuestro eje. Es una obra de 3.900.000 pesos, los cuales fueron aportados por el gobierno provincial. Y trae subsidios para bomberos, iglesias, para sala de primeros auxilios. Gracias. 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 Gracias.